Muy buenos días, Comunidad Gamer, disculpen ustedes que no haya incluido la batalla con este oso en el gameplay anterior, pero es que no les miento, es un enfrentamiento que nos ha llevado horas y horas, por lo que de haberla incluido, el gameplay anterior se habría extendido demasiado. De verdad que fue una pelea muy pesada, no me esperaba que este juego fuera tan desafiante, pero creo que por eso mismo me ha gustado muchísimo. Pero bueno, no perdamos más el tiempo y comenzamos con nuestro video, yo soy Forever Gun y espero que lo pases bien. Me estuñó, me estuñó, me estuñó. Ah, maldito. Oh, wow, la espalda está acorazada, güey. Sí, ahí nomás, a su punto débil es la cola y la caben coladar, eh, loco. No mames, me agarró, me agarró. Me estuñó, me va a matar, me está jugando pormigo, me aventó. Me aventó. Cuidado, me mató, no. Me desmayé, me desmayé. Me están llevando los gatos. Sí, los gatos me desmayaron. Y luego te tiran como si no valieras nada, ahí es la tierra para que se te quite. ¡Aventaron a Vana! ¡Aventaron a Vana! Oye, pues acá los espero, güey. ¿Y las cosas se me caen? ¿Se me cayeron mis cosas? No. ¿No pierdo nada de mis cosas? Ah, ciertas, pero pues no son tan importantes. ¿Qué son estos gatitos? ¿A poco eso se puede matar? Van, encárgate de los otros, de los pequeños. De las gatillas esas que se están viendo. Unos gatitos me están pegando, ¿qué rollo? Oh, sí, esos son gatitos salvajes, te roban cosas. Pensé que eran buenos. No, no todo el mundo es bueno. ¡Hijo de la! Yo me saqué en la vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, Skiver! ¡Lávate las manos! ¡No quiero! Cuidado que este también se avienta para atrás cuando se sienta. ¡Ahí está, síganlo! ¡No me mató ahora! Venga, 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 llévame, llévame. Yo estoy peleando con unas lagartijas de acoprame. ¡Venga, venga, venga! Que me interceptaron acá en la avenida. No pasó. No, pero no me mató. Me tumbó de la montura. Lo distraigo, lo distraigo, lo distraigo. Ahí está. No le hemos quebrado ninguna extremidad. Eso es malo. ¡Ah! ¡Corre! ¡Muévete de allí! ¡Ahí está, no se te muerda! ¡No, no! Me aturdeó. ¡Ya se fue corriendo, carajo! ¡Síganlo, síganlo, síganlo, síganlo! ¡Por eso se llama cacería de monstruos! ¡Eh, qué pedo! Aprovechen y afilen sus armas de camino al... ...mientras lo están correteando. Ah, no más, si lo estoy haciendo Sí, ya está sangrando ¿Ven que tiene como una cosa roja? Una marquita roja Acá está, acá está ¿Puedo hacer un flow? ¿Se puede? Aquí está, aquí está, aquí está ¡Ataquenlo con su lobo! ¿Cómo? Ah, pues nada más apriétale a la Y Y pues le pueden pegar desde arriba de su lobo Ya, ya se frenó, bájese de su lobo Y póngase a pegarle con la espada, le pegan más Así su lobo también pega No, no, ya no puede Ya está quebrado de su patita Está comiendo algo, está comiendo algo Está comiendo algo Se está corriendo de vida con miel, yo creo No, una raíz, una planta, algo, no sé Corra ¡Mami! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ay, se me da eso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya va a caer, ya va a caer! ¡Cállese, pero no! ¡Cállese, pero no! ¡No más! ¡Ah, la madre! ¡Ya me curo! ¡Aguanta, tengo que ir por una poción o algo! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya sé cómo tomar poción! ¡Móntalo, móntalo, móntalo! ¡Lo manté, ya lo manté! ¡No, mantélo, mantélo ahí, mantélo ahí! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No lo muevas, no lo muevas! ¡Para que nosotros lo... ¡Llévalo a que le peguen los demás, los que están enfrente! ¿Cuál es? ¡Los aquellos bichos de allá! ¡Manejalo hasta allá! ¡Ah, vamos acá quizá nosotros! Bueno, manejalo para allá ¡Eso! ¡Manejalo, manejalo, manejalo! ¡Ahí te dicen los controles! ¡Llévalo hasta allá para que se peleen con aquellos! ¡Y estafar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡Ya los demás lo van a atacar! ¡Manténlo ahí separado para que todos le peguemos! ¿Al oso? ¡Sí! ¡Manténlo ahí parado! ¡Ataca a los demás si quieres, a esos bichillos! ¡Pero no me mandas mucho al oso para que este Forever y yo le peguemos! ¡Está bien difícil de controlar esta madre! ¡Sí! Con uno es un ataque sencillo y con el otro es un ataque fuerte ¡Sí, ya sé! ¡Listo pues! Tráetalo para acá, vamos a seguir farmeando acá ¡Verga! ¡Oh! ¡Se zafó! ¡Sí, se me zafó! Ahorita lo vuelvo a agarrar ¡Venga para acá! ¡Hala madre! ¡Ay, güey! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! Mi personaje ya está bien cansado, loco ¿Y si la dejamos por mañana? ¡Ay! Y este es el más fácil, ¿eh? ¡No mami! Mi personaje tiene hambre No hay pedo, todavía puede rodar, ¿no? Sí Ahí está Pero que haga más, ¿no? Eso puede bien ¡Ah! ¡Guay, me atras! ¡Ah! ¡Dó muy poco tiempo para reaccionar, güey! ¡Ey, córrete, córrete! Ya está muy herido, ya está muy herido ¡Cúrrete, firme! ¡Sí, sí, sí! ¡Me cuero, me cuero, me cuero! ¡Ahí está hallado, tumbé! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡El pelaje se moja también con el agua! ¡Ah, mames! ¡Mamínse! ¿Qué pesa más el culero, no? No Bueno Es más pesado porque ya tiene... Tiene poca vida y... ¿Me imaginas este juego con una RTX 4090? ¿Ya ven que camina Cojo? ¡Sí, sí! ¡Rápido, rápido! ¡Pero, perro! ¡Ya, ya! ¡Síganlo, síganlo, síganlo! ¡Perro, perro, perro! ¡No me puedo mover! ¡Qué pedo! Dale, dale, loco Ya está a punto ¿Van para atrás? No, no, dale, dale ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ay, sí me conectó la garra! ¡Eros, curate! ¡Ahí voy, voy! No pasa nada, no pasa nada Estás moribundo ya ¡Ahí, córrele! Traigo una super ¡Ahí está! ¡Cresión! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, se cutó, se cutó! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Ahí era! ¡Ah, para atrás! ¡Ah, no! Está tirando garrazo Ya no sabes ¿Qué está haciendo, loco? Sí, ya está moribundo ¿Ya se vieron cuando estaba acá con nosotros? ¡Corre! Ya está camina Renko Ya Ya, ya no tiene Nada aquí ¡Corre! ¡No, me interceptó! ¡Ay, no, por mí! ¡Ay, no, por mí! ¡Ay, no, por mí! ¡Ay! ¡Rueda, rueda! ¡Abajo y rueda! Ya, ya me curé Voy con ese Yo ahorita le voy a Porfirir arma al perro También su arma está bien básica No, no pega Pega tres de vida, creo ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, por mí! ¡Ah, me alcanzó a dar! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Ay, qué me aventó! ¡No, fui yo, fui yo, fui yo! ¡Fuera! Es que no controlo bien mi martillo Ya me agarró de su puerquito Este nomás me arrima y me da ¡Ahí viene! ¡Y me agarró, me agarró! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡No 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 pasa nada! Me la quitó a mí porque me agarró ¡Ya, dale! ¡Ya, ya se paró, se paró, se paró! Tamaño máximo ¿Cayó? ¿Sí desapareció el de tamaño máximo? ¡Oh! ¡Sí! Ya que ya supieron las temáticas Ahora sí que ya tienen huesos Y todo eso Para que hagan un arma buena ¡Ahí está! ¡Eh! Regresemos Ya regresemos a la base ¡Eh! ¡Lo puedo luchar más de una vez, güey! ¡Sí! ¡Ah! Ahí a completar misión Y los espero allá Para que compren Tienen que comprar ya su arma Y todo eso Va, va, va Espérame Va, voy a luchar un ratito más ¡Inchi gatito! Yo odio a los ladrones ¿Ya se cayó, no? ¡Sí! ¡Oh, yeah! Dale, dale ¡Ah! ¡Se fue! ¡Qué pedo! ¡Se fue! ¡Ah! ¡El gato, more! ¡El gato! ¡El gato, pinchi gatito! ¡No me toques, man! ¡No me toques! ¡Me asasco! ¡Dale, dale, more! ¡Como que me quería inventar una TDC! ¡Inchi gatito! ¡Tenía el acecho! ¡Dale! ¡Ah! ¡A la madre! ¡Me lo aventó! ¿Se aventó, bomba? Sí, sí me dio ¡Aa, la otra! ¿Tiense lo aviento, baboso? ¡Se fue, el pinchi gato! ¡Ah, mendigo gato! ¡Puñal! ¡Ah! ¡Ah, viene! ¡Wey, es demasiado ágil para pegarle con esas... ¡Yeah! ¿Y tu compa que lo defiende? ¿Se cayó? ¡Ya, ya cayó! ¡No! ¡Está vivo, está vivo, está vivo! ¿Nomás se hace el muerto? ¡Sí! Se hace la víctima. Ojo, ojo, ya, ya. Nos dejó algo. Material de felino. Oh. Sí. Ahora sí, con orgullo. Ay, con orgullo y con cosas. Tira al suelo, güey. O sea, se tira al suelo porque... Pues sí. Yo me quedé en el perro y se quedó como bien al horizonte. Esa sí es la aventura. Sí, esa sí. Pero eso sí puede ver. Eso fue el tutorial, Wanda. Nada te pasas de ver. Interesante. Yo quiero una espada como la katana. Sí, ahí está. Se llama espada larga. Forjar. Ojo. ¿Dónde dice espada doble, güey? Ah. ¿Sabe dónde dirá? Espada larga, vamos a hacer una espada larga. Y también cómprele a sus perros. ¿Cómo, cómo? ¿Es esta que traigo ahora? A ver. ¿Sí es? No. Ah, sí es esa. Esa es la espada larga. Está bien grande, güey. Sí. Por eso digamos espada larga. Ahí está. Tiene forma de katana. Pero ya nos vemos bien profesionales. Yo no quiero otra espada gigante. Me voy a hacer las dobles, güey. Mejor. Sí. O también hay pistola con escudo. Que esa pega una bestialidad. No es que está pesada. Es para los tanques. No, voy a hacerme las dobles por ahora. Ok. Qué puta madre. Ya no tengo... Ah, ya no tengo dinero, güey. Sí. Sí, valió madre. A la siguiente... En la misión... Al final de las misiones pueden vender sus objetos. Ya les había dicho, ¿no? Sí. Ok. Aquí el buen Eros me invita a esta otra misión. ¿No? Se invita. Yo le pongo que sí. Y esta sí. No... No les prometo que esté... Que regresen con vida. Ah, caray. Oh, mira esa cosa. Ah, amigos míos. Hasta aquí el video de hoy. Por haberme acompañado, muchas gracias. Y ya lo sabes, si quieres acompañarnos en una nueva misión. Si quieres ver cómo vencemos a este nuevo enemigo. Y es más, si quieres acompañarnos la próxima vez que juguemos, eres más que bienvenido. Y de igual forma, te invito a que te suscribas a mi canal. Y que me regales tu hermoso like, porque te lo agradecería muchísimo. Yo soy Forever Gun, y espero que lo hayas pasado bien.